Vamos con los ingredientes de nuestra primera receta con ese salmón con curry cremoso y vamos a darle caña porque la verdad es que está muy muy rico. Lo primero de todo, tenemos aquí cuatro filetitos hermosos de salmón con piel pero sin espinas y de paso que os los presento le pongo la sal porque una vez más en la pera limonera cumplimos la máxima de que mínimo 15 minutos antes de cocinarlo el pescado ha de llevar la sal para protegerlo. Bueno, por otra parte, tenemos aquí 200 gramos de una mezcla que te venden ya hecha de arroz basmati o de grano largo, jazmín, thai, cualquiera de estos arroces con esos arrocitos negros que veis ahí que en realidad no es arroz, es un pseudo cereal, el arroz salvaje, pero que funciona muy bien y le da una textura muy particular. Bueno, pues ya veis, esa mezcla, 200 gramos con 400 gramos de agua, dos dientes de ajo, ciruelas que le va a dar un toque muy sandunguero, bulbo de cebolleta para aquí y el tallo lo usaremos para rematar el plato como es tradición también en la pera limonera y en muchos países. Y luego vamos con el curry japonés que lo podemos comprar hecho o lo podemos hacer nosotros, no es más que un rux a base de mantequilla y harina, la base de una bechamel, solo que en vez de leche va a llevar caldo de pescado, podría ser caldo de carne o caldo de verduras, pero al ser un salmoncito pues le ponemos caldo de pescado, medio litro para 50 gramos de cada y dos cucharadas colmadas de curry del que nos venden, del amarillo y ya sabéis que el curry que nos venden aquí en España está muy adaptado a nuestro gusto, es decir, no pica. El curry de madras, que es este curry amarillo en la India, si lo probáis pica como, vamos, de hecho es de los que más pican, pero en cambio aquí se quedan con el aroma y no pica. ¿Que os gusta más picante? Pues no pasa nada, le ponéis vosotros el picante. Luego hablaremos del tema curry japonés que tiene su aquel. Vamos al lío, vamos a empezar de hecho con el curry. Mirad lo que os contaba, los japoneses tienen un gran amor por el curry y diréis, bueno, pues el curry no es más de la India que de Japón, efectivamente, pero ocurre una cosa, hubo coincidencia entre los marineros ingleses y los japoneses cuando los ingleses estaban de ocupas en la India, porque estuvieron una temporadita, ya lo sabéis. Bueno, pues a partir de ese amor de los ingleses por el curry que les encantó, los marineros japoneses vieron que este plato era maravilloso y además era saciante, económico y que paliaba muchas de las enfermedades que se producían por estar largas temporadas en alta mar. Pues ya sabéis, el beriberi, todas estas cosas que se estudian cuando tienen 7, 8, 9, 10 años, yo todavía las recuerdo, ¿no? Todas estas enfermedades que por suerte la mayoría han desaparecido. Muy bien, pues a partir de ese amor por el curry se fue extendiendo el curry por todo Japón. De hecho, igual que en España los jueves suele ser el día de cocido, los viernes es el día de cocido en Japón, porque así los marineros, fijaos qué cosa más chula, tú cuando estás en alta mar, ahora ya no, pero hace muchos años perdías un poco la noción del tiempo puesto que no tenías calendario, reloj o tal. Entonces, ¿qué hacían? Pues para no perder un poco la noción del tiempo decían, todos los viernes comemos esto y así sabemos que cada 7 noches, pasadas 7 noches comemos curry y sabemos que es viernes. Pues esa es la forma de hacer, cuando no tienes calendario, pues un poco el calendario mental. Está bastante chulo. ¿En qué se diferencia el curry japonés del curry que no lo es? Pues el curry japonés se diferencia en que es un curry bastante cremoso. Ya veis, por ejemplo, el indio es en polvo generalmente, el tailandés es una pasta cremosa, un triturado. Y este sería como una pastilla de estas de caldo que tiene un alto sabor a curry, que para eso es un curry, ¿vale? Y tiene un toquecito muy sandunguero. Luego os hablaré además de los tipos de curry y de cómo se llaman, que tienen unos nombres muy curiosos. Y prometo no hacer chistes de curry, facilones, juegos de palabras, vamos, a menos que se me ocurri alguno. Lo siento, ¿eh? Espera una larga reta y la de chistes terribles y además los voy a contar así, con voz de Matías Pras, que parece que entran mejor. Bueno, una vez que está derretida la mantequilla, 50 gramos de mantequilla, ponemos 50 gramos de harina, cocinamos la harina, amigos, que diría el gran maestro Arguiñano, para que no tenga ese saborcito desagradable que tiene tanto en las croquetas como en las salsas ligadas con un Rux, que es esa base, insisto, de mantequilla y harina, base francesa, por supuesto, y que es la base de muchísimas salsas de la cocina, la más famosa la bechamel, sin duda alguna, que nos permite hacer gratinados o croquetas, por ejemplo. Bueno, pues una vez que está cocinada la harina, vertemos también el curry y cocinamos el curry, que no es que tenga un sabor desagradable si no lo cocinas, pero es que potencia mucho su sabor si lo cocinas, con lo cual metemos. Y ahora mismo esto huele a calcuta, tal cual. O sea, hay un olor maravilloso por toda la cocina. Y una vez que hemos cocinado el curry ligeramente, que no es más que coja un poco de calorcito, lo que hacemos es verter el caldo de pescado. Insisto, lo podríamos hacer con caldo de verduras, lo podríamos hacer con agua también incluso, o con caldo de carne, pero siendo una receta de pescado, ¿por qué no hacerlo con caldo de pescado? Está frío. Recordad, si el RUX está caliente, el líquido frío. Y si el RUX está frío, el líquido caliente. Tiene que haber contraste de temperaturas. Ponemos un fuego medio y yo me quedo por aquí haciendo brazo, meneando, con arte, con salero y, ¿por qué no decirlo también? Cuesta lo mismo, con movimientos sexys. Pues en un momentito tenemos el curry ligado, este curry japanés, que no me digáis que no es curry asho. Perdón, ya paro. Bueno, os explico los tres tipos de curry que hay. En realidad son cuatro japoneses, quiero decir. Está el más picante, que se llama karakuchi. Los nombres son graciosos. Luego está el medio, que se llama tsukara. Y luego está el más suave, que no pica nada, y que se llama amakuchi. Y luego está el más cariñoso, que se llama kuchu kuchi. Podríamos llamarle, ¿no? Perfectamente. No está, pero podríamos venderlo. Yo lo voy a hacer medio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Añadiéndole yo el picante. Que sepáis que esto lo venden en comercios japoneses en forma de tabletas. Y tú vas echando onzas a las salsas hasta que tiene el sabor de curry. Entonces lo venden así, suave, medio, muy picante. Y nosotros lo vamos a hacer medio. Le vamos a poner unas gotitas de riracha. Ahí está, un chorretito. Mezclamos y con esto ya va a tener un calorcito. Molta gratapla. Ahí lo tenemos. Mezclamos muy bien. Y esto en principio está apañado. Luego probaremos de sal y de pimienta. No quiero probarlo ahora todavía porque quema bastante. Y ya sabéis que soy un poco zoquete y quiero poder seguir explicándoos la receta. Entonces, vamos a darle caña tanto al arroz como al salmón. Recordad que tenemos el salmón sazonado. Más o menos 15 minutos han pasado. Más o menos, no. Más de 15 minutos han pasado. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. La sartén está precalentada y queremos dejar, como siempre, como por lo menos a mí me gusta. Y me parece que es la mejor manera de cocinar el pescado. La piel extra crujiente, cual torrezno marino. Y la carne muy jugosa. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cocinarlo casi únicamente o al 99% solo, exclusivamente, por el lado de la piel. Y de esa forma se va tostando poquito a poco. Y el calor que sube, la piel protege a la carne. Y el calor que sube hace que la carne quede jugosa, pero cocinada. Así que ponemos aquí nuestras cuatro tranchas de salmón. Ahí lo tenemos. ¡Oh, qué pintaza tiene ese salmón! Cuando el lomico es grueso. Es que luego, además, la clave, el salmón es un poco el rollo de la pechuga de pollo. Si lo cocinas en exceso, no está malo. Queda así secote con esa textura de la pechuga. Pero si le das el punto justo, tú aprietas y se separan todas las lascas. Y los pegamoides también. Y mola bastante. Así que, vamos a darle caña a esto. Y mientras tanto, vamos con el arroz. Aceite de oliva virgen está también para el arroz. ¿Qué diréis? ¿Pero qué es esta marciana del arroz salvaje? A ver, se puso muy de moda. Y hay que decirlo. Que tan rápido se puso de moda, como desapareció. A mí, en su punto justo, me gusta. Sí que es cierto que el arroz salvaje, que lo que os digo, es esta parte negra. Estos granos alargaditos negros que tenéis aquí. Que, de hecho, los fríes y suflan. Los fríes en aceite de oliva y suflan. Se quedan como una palomita. Pues es eso. Un pseudo cereal. No es lo mismo que el arroz en sí. No es de la misma familia que el arroz. Lo que pasa es que, al ser de aspecto parecido, lo cocinamos mezcladito y funciona bastante guay. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que lo cocinas y queda con textura gominolesca. Queda, pues eso, gomoso. Entonces, para comerlo solo tal cual, yo creo que la textura no es muy agradable, pero si lo cocinas mezclado con un arroz clasicote, funciona bastante guay. ¿Vale? Muy bien. Bulbo de la cebolleta es la que vamos a usar para nuestro arroz, que lo vamos a aderezar un poquito. Y luego, el tallo, como siempre, será para rematar el plato. Entonces, vamos a picar bien fino el ajo y la cebolla. Vamos a darle saborcita a esa guarnición y ya veréis qué platazo nos va a quedar. Que muchas veces nos complicamos la vida, decimos, ¿qué receta puedo hacer así diferente con salmón que se me ocurre a la plancha y poquito más? Pues muchas. Es un pescado muy agradecido y cualquier salsita que le pongas os aseguro que va a funcionar. Picamos por aquí. Cebolleta y ajo. Por ahí ya se oye el crepitar de la piel, que va a quedar, ya lo veréis, ¿eh? Luego haremos así el rollo Juego de Tronos. Pasamos el cuchillito y... Veréis que queda crujiente, crujiente. Por aquí vamos a meterle candela al fuego y vamos a poner las laminicas de ajo. ¡Que baile el ajo, amigos! ¡Que baile el ajo! Dos dientes de ajo laminadicos. Sacamos nuestra herramienta favorita, nuestra espátula pastelera de silicona. Y mezclamos por aquí. Cuando baile el ajo, como ya tenemos preparada y cara cebolla, lo metemos, ¿vale? Muy bien. Receta esa nota, además, la que estamos haciendo, ¿eh? Pocas calorías, lo único que tiene así es la mantequilla que tiene el roux, pero poquita cosa. Por lo demás es un pescado a la plancha, una salsa bastante ligera y un arroz. Ahí está el hidrato con la proteína combinando, bastante guay. O sea que nos queda una receta muy apañada y lo que muchas veces decimos, plato único. Tenemos poco tiempo para cocinar, eso es un hecho, ¿no? La mayoría de las personas. Bueno, pues ¿por qué no hacer platos únicos? Yo entiendo el primero y el segundo. Mola mucho, muy tradicional, muy nuestro, pero con la falta de tiempo que tenemos, pues hay gente que dice, joder, me cuesta cocinar como para hacer dos platos. Pues no pasa nada. Vamos a hacer un plato creativo que aune ingredientes frescos, que aune un poco, pues eso, los cereales, granos y que aune las proteínas. Y juntamos todo y tienes un plato único maravilloso que te apaña la comida del día. Ponemos por acá sal. Dejamos que esto se torre ligeramente. Vamos a dorarlo así. No vamos a pocharlo, sino que queremos que quede doradito. Y luego cocinaremos el arroz. Fijaos, 200 gramos de arroz, 450 de agua. He puesto un poquito más del doble. Vamos a meterlo al microondas, que se caliente bien caliente, porque como siempre, otra máxima de la pera limonera en general, es que el líquido siempre tiene que entrar caliente para cocinar el arroz. Bueno, pues han transcurrido alrededor de cinco minutos. No paro, ya lo veis. Y picamos las ciruelas. El pescadito sigue a ellos a su marcha. Sobre todo, si queréis que quede con la piel comestible, no pongáis el fuego muy fuerte. Lo tengo un fuego medio alto y el ruidico os tiene que guiar. Escuchad. ¿Vale? Y el olor también. Si huele a demasiado tostadito, cuidado, porque el pescado todavía está crudo por arriba. Entonces tiene que haber un equilibrio para que la piel se cocine y lo de arriba también sin llegar a quemarse la piel. Venga, ponemos por aquí las ciruelas con la cebollica y con los ajos. Metemos también los 200 gramos de arroz mezclado. Recordad, arroz basmati y una pequeña parte de arroz salvaje. Estas mezclas las venden hechas, pero bien, si lo compráis en una tiendecita a granel, las podéis hacer vosotros. Comprad el arroz que más os guste, ponerle una proporción de arroz salvaje y lo tenéis listo. Rehogamos ligeramente el arroz. Y aquí tenemos el agua caliente. Recordad, 200 gramos de arroz, 450 de agua. Vertemos. Ponemos sal, que no le habíamos puesto. Un toquecito de sal. Mezclamos un poco por última vez y coceremos tapado este arrocico en 12 minutos. Yo creo que lo tenemos listo, pero la clave es que toda el agua haya sido absorbida por el arroz. Así que tapamos por acá, vamos a poner un fuego medio y vamos a poner la alarma. Que pasados 10 minutitos nos avise, levantamos y a ver qué ha sucedido. Que a veces serán 11, a veces serán 12, pero me lo pongo a los 10 para curarme en salud. Hijos míos, qué expresión más de madre. Vamos, Alea. Vamos a rematar esta faena maravillosa. Y sobre todo, vamos al salmón, que es lo que nos interesa. Esta es la clave de la receta, porque si sabéis hacer bien un salmón, de esta forma va a ser buena. A la plancha, con salsa, de la manera que queráis, os lo garantizo. Y como este pescado, casi la mayoría, se puede cocinar tal que así. A mí por lo menos ya os digo que es como más. Entonces, vamos a fijarnos bien. Mirad, os voy a enseñar que por aquí, esa partecita blanca está obviamente cocinada y poco a poco va subiendo el calor. Diréis, oye, Iranzo, si la piel está ya muy tostada, que todavía no lo está, todavía le falta, y la carne está cruda, ¿qué hago? Bueno, a ver, tampoco hay que ser tan, tan obcecado de decir, solo lo cocino por el lado de la piel, que lo ha dicho Iranzo. No. Si la piel ya está tostada, le das la vuelta o incluso le pones una tapa y el vapor hace que se cocine por arriba rápidamente. Entonces, nosotros vamos a dejarlo por aquí y, si hace falta, le daremos la vuelta en el último minuto. Recordad que tenemos el curry japonés hecho, que tenemos el salmón aquí y que el arroz, más o menos en 10 minutos, pita la alarma y vemos cómo va para rematar toda la faena. Y ya está. Amigos, el arroz está listo. ¡Uy! Mirad, mirad, qué vaporcito es. Podéis hacer unos vaos, si queréis. ¡Vao, vao! Pero, vamos, que está bastante caliente, eh, cuidadín. El caso es que tenemos el arroz cocido en su punto, perfecto, con mucho saborazo. Mirad, mirad qué esponjoso está. ¡Oh! Guarnición maravillosa. Puede ser un plato único también, perfectamente, si le ponéis encima otras cositas. Y, una vez que está listo, vamos a reservarlo. Vamos a apagar el fuego. Vamos a reservarlo, incluso tapado mejor, para que no se escapen los aromas y termine de asentarse. Y, ahora, vamos al salmón. Mirad, está completamente cocinado, pero sí que es cierto que por arriba le falta un poco de brillito. Y eso es muy importante también. Así que, ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, pincelamos, apagamos el fuego, porque os garantizo que está perfecto. Y le damos la vuelta, lo primero, para ver la piel, y lo segundo, para que cambie un poquito la tonalidad de la parte de arriba y que no tenga, aunque no sea crudo, tiene aspecto de cocido. Entonces, le damos un poquito la vuelta, cambia el color y, sobre todo, mirad aquí. Se oye, ¿verdad? Está crujiente, crujiente, cual torrendo marinero. ¿Vamos a emplatar o qué? Sin más dilación, diría yo, que es lo que procede. Venga, arroz listo. Vamos a ponerle, además, unas decoraciones bastante chulas. Vamos a hacer un platazo. Platazo de restaurante, como se decía antes. Salsa de curry por acá. Una cucharica para salsear generosamente. El salmón y el arroz que nos trajo el dúo sacapuntas, por ejemplo. Lo que parece esto en un, dos, tres. Vamos allá. Tenemos por aquí el salmón. ¿Cómo vamos a emplatar esto? Mira, vamos a coger de momento la parte más hermosa y así podéis apreciar cómo ha cambiado de tonalidad la carne. Y os garantizo que este salmón está impresionantemente jugoso. Sabéis que se me antoja un poco corta la cantidad, que con uno igual me entra ansia. Entonces le voy a poner uno por aquí y otro por acá. A su vera ponemos un caminito de este maravilloso arroz con ciruelas, cebolla, ajo, tal que así. Perfecto. Y rematamos la jugada con nuestro curry japonés. Salseamos por acá y dejamos que fluya sobre el salmón. Lo estoy vistiendo así con poesía y con palabras enrevesadas, pero es que lo merece. Un poquito más por acá. Luego tenemos unos remates que os van a molar. Lo primero, sorpresa, tallo de cebolleta. He cogido la matraca del tallo de la cebolleta y va a ser difícil que la suelte porque me encanta. Ponemos tallo de cebolleta por encima. Unos brotecitos de perejil por el que dirán y este toquecito mola mucho. Esto es yogur, yogur cremoso. Lo he metido en un biberón y lo que vamos a hacer es simplemente salsear por encima. Le va a dar un toque de color y de sabor espectacular que nos va a dejar un platazo. Ojo, que es para ponerlo en tu currículo. ¿La habéis cogido? Ya no digo ninguna más. Salmón con curry japonés y arroz salvaje. Un exitazo de plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!